Y, alcalde, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio de que va a tener Miami Lake al tener la apertura en este momento? ¿O qué es lo que le puede perjudicar al residente? Porque aquí voy a tomar una palabra que dijo la abogada Noelia Ramos hace una semana atrás, que no se necesita un político, se necesita un buen negociador. Ahora, ¿qué es lo que negoció el alcalde Manicid con el alcalde Esteban Bobo para llegar a un acuerdo que sea favorable para la ciudad de Miami Lakes y también para la ciudad de Raya Lía? Bueno, una de las cosas más importantes para nosotros es que llevan las 170 hasta el Turnpike. Y eso ya está en el proceso. La familia Graham ya le va a dar el terreno al condado para llevar la carretera hasta las 170. El departamento de transporte ya está haciendo las vías esas, que es algo bien importante. Si viven en Miami Lakes, pueden llevar el puente de las 170 y llegar hasta el Turnpike. Eso es algo que ya se está echando hacia adelante. Otra cosa que era bien importante para nosotros es que la 97 Avenida, que es la única avenida que existe al oeste de la I-75, que la lleven hasta la 186, que es ahí donde está Miami Gardens Drive, que tiene capacidad hasta la I-75, está el Turnpike. Entonces, si se hace todo eso y también se hace las vías de la I-75 en la 170 y la 154, ahí ya estamos hablando de alivio para todo el mundo. Porque al principio, cuando empezamos la discusión esta, nomás que querían coger el tráfego de un lado y echarlo hacia el otro. Y nunca había... Pasarlo a Miami Lakes. Que era algo bien injusto. Y ahí es cuando empezó la pelea bien grande. Y para mí, yo dije, no, 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 esto no va a pasar. Y estuvimos yo involucrado bien grande cinco años en esta pelea. Con Carlos Hernández, con el alcalde anterior. Con Carlos Hernández. Y que no, no, no había acuerdo. Y yo se lo dije al alcalde, mira, si tú tienes un acuerdo que vas a adjudicar a los residentes míos, yo no voy a negociar. No puedo negociar algo así. Y ahí es donde traemos abogada la parte de los políticos, ¿no? Porque a veces que no hay beneficio para ninguna de las comunidades, sino que... Porque estamos hablando de dos comunidades, una de Jayalía, aunque sean en las mismas localidades cercanas, con el mismo CICCO, con el mismo 33015, creo que es el que tienen, ¿no? Bueno, y al final te das cuenta de que tiene que haber un buen negociador. En menos de cuatro meses, yo sé que usted tiene una buena relación con el alcalde Esteban Bogo, y que en menos de cuatro meses llegaron a un acuerdo. De una manera, sea beneficioso para una ciudad o para la otra, estamos hablando de los buenos negociadores, ¿no? Bueno, todo comienza también desde la comunidad. Si hay algo que yo soy fielmente creyente, es informar a la comunidad correctamente y educarla, que es la verdad. O sea, estamos cansados de ver que mucha gente opina sin saber o dicen de que algo es negativo sin saber que realmente es negativo o que es positivo sin saber también que sea positivo o no. Entonces, cuando hablamos de también educar a la comunidad, acuérdense que es la comunidad la que va a poner a ese alcalde en esa CIA, a ese representante en esa CIA. Y si no sabemos también escoger, entonces comienzan los problemas desde ahí. Eso es punto uno, Rebani. Punto dos, una vez que ya escogimos a nuestro representante y comienza esa negociación, viene también la obligación de ellos de seguir informando a la comunidad, de manera que no nos sintamos, porque yo soy parte de la comunidad obviamente perdido, de qué está pasando en esa negociación. Entonces, ese es otro punto clave para nosotros, viéndolo desde el punto de vista de comunidad, cuando ellos entran en esa negociación, de que nos logran comunicar correctamente y sabemos de que podemos seguir apoyando también a dichos representantes. Los pros y los contras de los famosos puentes de la discordia creo que ha sido ya bastante discutido. Y lo que pasa es que el señor Manicid siempre ha estado al frente, y no aceptando muchas cosas que a lo mejor eran injustas. Cuando se fabricaron esas cantidades de casas que se hicieron pegadas a la I-75, la ciudad de Jayalía o no vio o no quiso, se hizo de la vista gorda, porque este puente son desde hace 40 años atrás. O sea, no estamos hablando que estos puentes fueron hechos ni con... Hace 2003, cuando empezó a crecer la ciudad de Jayalía en esa parte. Yo creo que el detener algo que era injusto para una parte de la comunidad era la actitud que debería tomar la parte de Miami Lakes. ¿Por qué? Porque le iban a cargar algo que no le pertenecía en ese momento. Pero es que por eso también se tienen que hacer los estudios demográficos. Que es lo que estaba hablando él en el momento. Si la población va a haber un crecimiento mayor, ya sabemos que estamos en Miami saturados de tráfico, por ejemplo, y si no va a haber esa afluencia correcta de cómo... Obviamente, tiene que entrar el condado también, porque sabemos que estamos conectados, pero el crecimiento es brutal. No puedo usar otra palabra. Si entonces se carga mucho a un lado, no me quiero ir por una ciudad o la otra, pero es obvio que vamos a sufrir de alguna manera. Claro, la parte del tráfico. Tanto la residencial como la comercial, porque tanto la comercial quiere que sí haya afluencia de personas que vayan a comprar, pero los residentes tampoco queremos que no podemos ni siquiera manejar en una calle normal, porque entonces van a haber problemas de tráfico. Alcalde, y por ejemplo, usted lleva muchos años en...